Buenas noches y bienvenidos a La Pregunta con Chicha. Hoy tenemos con nosotros a... Bruce Lee, mítico y carismático actor y filósofo, experto en artes marciales y famoso durante el siglo XX por la perfección que alcanzó en el desarrollo del Kung Fu. Es por este motivo, señor Lee, que queríamos preguntarle. ¿No le parece que la unión de las estaciones de esquí oregonesas pueden causar un daño medioambiental irreparable?